Ecuador querido, México del alma, Noroña desmonta las acusaciones de fraude electoral en Venezuela. Atención, venezolanos. El político y activista Gerardo Fernández Noroña ha dejado en claro su postura frente a las acusaciones de fraude electoral en Venezuela, que ha sido recurrentemente propagadas por ciertos sectores. En un reciente debate, Noroña confrontó a un propagandista que insistía en calificar las elecciones venezolanas como fraudulentas y en catalogar al país como una dictadura, con una habilidad notable para la argumentación. Noroña desmanteló estas acusaciones presentando evidencias y argumentos que mostraban la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en Venezuela. El intercambio dejó al propagandista sin argumentos sólidos, subrayando la importancia de basar las afirmaciones en hechos verificables. Vamos a ver al diputado Noroña cómo desmenuza todo este enlace en la que pretende delegitimar al presidente Nicolás. ¿Tú crees que Maduro ganó y ganó bien? Claro, hombre. ¿Cómo haces fraude en el sistema venezolano? Si además de tu voto electrónico tienes el testigo en papel que depositas en la urna, pero además haces un padrón de la gente que va a votar y sabes el número de gente que votó, el número de votos que debe haber y el sentido del voto porque está la primera auditoría es el recuento físico del 51% de las casillas. ¿No hay un régimen autoritario en Venezuela hoy? Bueno, pues es lo que les gusta decir desde que les ganaba Chávez. Tú no lo ves. Es lo que les gusta decir. O sea, Ángela Merkel nadie dijo que era un régimen autoritario. Con Thatcher nunca nadie dijo que era un régimen autoritario. Se pueden reelegir hasta que les dé la gana hasta que se arden o hasta que se mueran y ahí no es un régimen autoritario porque es Europa. Pero si son países nuestros que enfrentan al imperio, que han defendido sus recursos naturales. De Venezuela les importa el petróleo, hombre, y el litio y lo demás les tiene sin cuidado. O sea, en Arabia Saudita hay democracia. En Arabia Saudita respetan los derechos de las mujeres. En Arabia Saudita hay libertades plenas y les revalen madre porque el petróleo está fluyendo hacia Estados Unidos. Por favor. Bueno, pero eso no quita que el régimen venezolano sea autoritario. No, lo demás es ingenuidad. Podría ser un dictador, un autoritario como Somoza, como Pinochet, como Videla, por algunos ejemplos que pongo, y el gobierno de Estados Unidos no solo los sostuvo, sino los promovió y los mantuvo y regímenes en Asia y en África porque servía a sus intereses. Les importa un demonio la democracia, pero les importa nada. Promovieron el golpe de Estado contra el presidente Madero, el más demócrata que ha habido en la historia de nuestra patria porque les estorbaban sus intereses económicos. Son una pandea hipócrita, hombre. Órale, ahí estamos. Noroña no solo defendió la legitimidad de las elecciones venezolanas, sino que también destacó el peligro de utilizar términos como dictadura, de manera irresponsable y sin fundamento. Durante el debate logró demostrar cómo tales afirmaciones pueden ser parte de una estrategia de desinformación desestimada y desestabilizar gobiernos que no se alinean con ciertos intereses geopolíticos. Con contundencia y claridad, Noroña rebatió las acusaciones instando a un análisis crítico y fundamentado de la situación de Venezuela. Y a propósito, dejando en claro que la democracia y la voluntad del pueblo venezolano deben de ser respetadas y reconocidas. No obstante, aquí en el Ecuador, por ejemplo, el presidente ecuatoriano dijo que él no reconocía. Lo mismo hizo Moreno cuando reconoció a Guaidó. Es decir, la derecha siempre está liada, manipulando la mente de los ciudadanos. Realmente Venezuela tiene conciencia política y ciudadana, tiene conciencia social, porque en Venezuela también Chávez aplicó la revolución de las conciencias, que es lo que tenemos que hacer en todos los países para no dejarnos someter por ese imperio que nos hace tanto mal. No se olviden, suscríbanse al canal. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Yo I'm Wolff. levast. важно. En donde usted. Fuck. 'soct. paso. Quand ascend. Cristin.